Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. La palabra del Señor, como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos entusiasma para que hagamos un lindo día, una linda jornada. Que luchemos, que nos empeñemos, que busquemos las cosas positivas, las cualidades hermosas que Dios nos ha dado para transformar nuestra propia humanidad, nuestra propia familia. ¿Qué nos dice hoy la primera carta que escribe Pablo a los corintios? Estamos en el capítulo 15, del 1 al 11. Esto es lo que predicamos, nos dice Pablo. Es decir, llegamos al caracú, al centro. ¿Qué le queremos comunicar? ¿Qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que saber que es el centro y detrás de eso tenemos que ir? Tenemos que buscarlo con todas nuestras fuerzas. Hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié. La buena noticia que les anuncié. Es decir, aquí está el meollo y el caracú. La que ustedes recibieron y en la que perseveran fielmente. También nos anima, ¿verdad? Está diciendo, bueno, esta es la que nosotros abrimos nuestro corazón a través de nuestro bautismo, a través de nuestra primera comunión, a través del cabedí, a través de la confirmación, a través de nuestro matrimonio, es decir, los sacramentos, a través de la Eucaristía, a través de nuestras lecturas, de nuestras reflexiones. Los pedagos le dicen, ustedes que recibieron, dice, y en la que ustedes están perseverando fielmente. Este es el ánimo que nos da Pablo hoy a través de su palabra. Por ella, ustedes son salvados. Tienen que saber que aquí está el caracú, ¿verdad? Ustedes son salvados a través de este seguimiento y de esta adhesión total. El amén. Amén. Una adhesión total. Porque creemos y sabemos que este es el camino de nuestra salvación, ¿verdad? Y dice, siempre que conserven el mensaje tal como yo se lo prediqué, otro elemento fundamental, porque siempre vamos a encontrar tentaciones de falsos doctores, es decir, muchas personas que nos desvían de nuestro verdadero camino, de ese encuentro total y de esa adhesión total a Jesucristo. De lo contrario, habrían ustedes aceptado la fe en vano. Quiere decir que nuestra fe se vuelve vana cuando nosotros dejamos de seguir a Jesucristo. Dejamos de escuchar la palabra de Dios. Dejamos de entender profundamente cuál es este mensaje, como nos decía, de la buena noticia. Nos llama al amor, nos llama a la entrega, y eso significa seguimiento y adhesión total al Señor. Que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de ustedes, nos dé la fuerza para seguir siempre en este camino de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.